¡Hola! Me voy a estar transformando a la princesa Yasmín y mi hija Cogí Blancanieves, a ver cómo quedamos Así ando, pero ahorita me cabe Vamos a estar haciendo el tutorial que hace ella Veamos cómo quedamos, pero la idea es algo así Vamos a hacer las cejas Y de delgaditas Aretes iguales no encontré Estos son los más parecidos, me voy a poner esto Collar tampoco tengo Ni nada similar, lo podría haber hecho con foamy Pero no encontré así un doradito metálico Ella se pone mucho corrector aquí y luego lo sella Se hace como el baking que llaman Así como que lo hornea Vamos a hacer eso Y así son las cejas También se pone aquí Y como para hacer la ilusión de una nariz Se me hace raro que ella se haga primero el contorno y todo eso y luego el último la sombra Yo siempre hago las sombras y el último todo eso Lo aplico con esta brochita Vamos a ver 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 ¡No se pierde! ¡No se pierde todo el día! ¡No estoy bien! ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡No pierdes! todo y y no no te sientes nerviosos eh Gracias. 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 Cuidado. Dime que Es que se rompió de atrás Por eso no les muestro más Pero ahí más o menos para que se den una idea La verdad que sí me gustó mucho El maquillaje también Siento como que resalta algunos aspectos De mi rostro Tú dime aquí en los comentarios Qué te pareció, si te gustó o no Qué le agregarías, qué le quitarías A continuación Voy a ver un pequeño video de lo que fue Esta sesión de fotos Y también fotitos que me gustaron De esta sesión Que me estuvo apoyando Entre pie y también mi esposo Entonces en algunas va a salir él En algunas no Pero me divertí mucho, disfruté mucho Me sentí niña otra vez Aún estoy viendo si lo vuelvo a usar este visor es para Halloween O vuelvo a hacer uno porque como que no me siento muy cómoda Me saca la lonjita que ya tengo Y se trata de que le oculte sus lonjitas Y te haga ver un cuerpazo y cosas así Si tuviera el cuerpazo Pues no me importaría Pero pues no, no lo tengo Ya les estaré diciendo por Instagram Si me convenció o no O si este lo tiro A ver, qué hago Y con eso finalizamos el video del día de hoy Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte antes de irte a mi canal Y te veo por mis redes sociales Porque es un poco de mi día a día Muchas bendiciones Cuídate Adiós